La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el pueblo mágico de Pátzcaro, Michoacán, en donde destacó la importancia de mantener y fortalecer la unidad al interior del movimiento para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación, pues recordó que ningún interés personal está por encima del proyecto de la nación. Hemos dado una muestra ante el pueblo de México, principalmente que la unidad no es de palabra, que la unidad está en la acción. Y eso tiene que ser un ejemplo para Michoacán y para todos los estados de la República, porque no hay nada que esté por encima del proyecto de transformación. Nada. No hay nada que esté por encima del interés legítimo del pueblo de México. Nada que esté por encima del interés de la nación. Y Morena es un instrumento del pueblo de México. Y nosotros no le podemos fallar al pueblo de México. Por eso, aquí en nuestro movimiento, no van a haber más que unidad. Eso es fundamental. Y como decíamos de jóvenes, la unidad está en la lucha. La unidad está en la acción. La unidad es con el pueblo y para la transformación. Esa es la verdadera unidad de nuestro movimiento. Por otro lado, habló de la recuperación del lago de Pátzcuaro, que será una de las prioridades que trenda la doctora Claudia Sheinbaum al llegar a ser la próxima presidenta de la República. Como un sueño que cumplir, la llegada de la presidencia de la República de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, calificando como la recuperación del mismo lago, ya que reafirmó buscará recuperar este manto acuífero, así como también el de Cuitseo, luego de haber sido víctima del desarrollo al que únicamente le importa el dinero. Reconoció también que se ha trabajado desde la federación, así como a nivel estatal y municipal, para poder lograr la recuperación de este espacio acuífero, ya que la Cuarta Transformación busca crear el desarrollo sin afectar o dañar al medio ambiente. Por último, reiteró que el país que busca el desarrollo no puede pasar por encima del medio ambiente, afirmando que en este caso, el lago de Pátzcuaro, también el de Cuitseo, se mantendrían seguros. Al encuentro con militantes y simpatizantes, también acudieron los enlaces nacionales del PT, Reginaldo Sandoval, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez, y el enlace de la doctora Claudia Sheinbaum en Michoacán, Diego Hernández, para continuar con su recorrido por la República Mexicana como precandidata por Morena PT y Partido Verde Ecologista de México. La doctora Claudia Sheinbaum estará este próximo viernes 1 de diciembre en Jalisco, donde se reunirá en la Plaza Principal de Ocotlán. Con información de Amairani Gutiérrez, Rocio Marín.